todos necesitamos ánimo de vez en cuando y una cosa que nos brinda ánimo es la seguridad saber algo con certeza y cuando se trata de las promesas de dios podemos estar seguros de que lo que dios dice él cumplirá tomen sus biblias y vayan conmigo al libro de romanos capítulo 8 la última parte de este capítulo brinda muchísimo ánimo nos asegura que nosotros experimentaremos su amor y que nada esto quedará muy claro nada será capaz de separarnos de él de su amor de sus promesas y a fin de cuentas de experimentar su reino por la eternidad iniciemos leamos juntos el verso 31 noten como inicia por lo tanto que diremos ante estas cosas con esto se refiere a lo que acababa de mencionar y me refiero a que él nos prometió a todos los que estamos en una relación de nuevo pacto con dios por la obra del mesías por la fe en él que podemos estar seguros de lo que seremos por la eternidad y que será que hemos sido predestinados para ser como el mesías en el sentido de que seremos justos santos seremos transformados para que podamos obedecer a dios y por supuesto no estoy hablando de estas cosas en este cuerpo sino en el cuerpo nuevo que dios nos ha prometido entonces en esa nueva condición esa condición eterna habiendo recibido ese cuerpo glorioso vamos a ser como el mesías de nuevo lo dije la semana pasada y lo repetiré hoy esto no significa que nos convertiremos en seres divinos eso es herejía simplemente significa que estaremos de acuerdo con dios y reflejaremos su gloria es decir no tendremos gloria en nosotros mismos pero reflejaremos la gloria de dios vamos a ser siervos fieles del dios viviente y caminaremos en obediencia tal como nuestro señor y salvador caminó en obediencia cumpliendo perfectamente la voluntad de dios leemos aquí en el verso 31 por tanto que diremos ante estas cosas y luego la mayoría de las bibles coloca un sí condicional pero en mi opinión esta palabra en este contexto es similar al término hebreo ni que van aquí está la palabra hebrea y debería traducirse como ya que no sé por qué muchas veces pareciera que los traductores buscarán sembrar dudas la palabra de dios nos brinda seguridad así que leemos aquí ya que dios literalmente dice está en nombre de nosotros es decir él está a nuestro favor el deseo de dios y su naturaleza es bendecirnos nos ama hemos visto cómo demostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores y ahora habiendo sido reconciliados con él por la mismísima sangre de su hijo tenemos esa seguridad y dice ya que dios está a nuestro favor quien está contra nosotros y lo que comunica es lo siguiente dios está a nuestro favor porque porque nos hemos vuelto parte de su familia nos hemos vuelto hijos del dios viviente hemos sido adoptados gracias a la fe adoptados por el mensaje del evangelio y por tanto dios está a nuestro favor qué significa eso en muchas partes de la escritura leemos que nosotros somos hechura de dios y que él obra para edificarnos para transformarnos tanto en este mundo como en última instancia cuando entremos al reino de dios y seamos transformados y recibamos su gloriosa promesa de estar en ese estado nuevo y eterno habiendo sido glorificados por la obra del mesías dios está a nuestro favor no importa quién se nos oponga leamos ahora el verso 32 el que también y luego dice a su propio hijo sabemos con claridad de quién está hablando aquí primero de dios padre quien a su propio hijo no retuvo sino que es decir contrario a retenerlo cuál es una característica famosa de dios que él ama el dar por esto es conocido como un dios de bendición es su naturaleza dar y el dadones buenos y perfectos a sus hijos entonces dice porque él quien no retuvo a su hijo unigénito sino que en lugar nuestro ahora esto es importante literalmente dice en lugar de todos pero este término todos se refiere a todos los que están en una relación de el medio divino y que en el método de dios leo que se les ocurre si el auto se ajuste a la idea de pero los que efectivamente recibirán ese regalo serán quienes lo acepten por qué y cuando hablo de recibir me refiero a lo que ese regalo que es el mismísimo hijo unigénito de dios lo que ese regalo puede producir en nuestra vida que es bendición eterna son las promesas de dios siendo enviadas a nuestras vidas no sólo en este mundo sino más importante en la eternidad que conoceremos las bendiciones de dios y sus promesas por siempre y para siempre y todo eso ocurrirá porque porque ya que él lo entregó a él mira al final del verso 32 como no nos dará también con él ahora esta expresión con él es muy importante porque el término con tal como lo hemos explicado anteriormente es una palabra de redención estamos con él por el hecho de que él nos ha redimido nos ha perdonado ha hecho la obra de reconciliación nos ha justificado nos ha convertido en justos y debido a eso dice con él en esa relación de pacto dice que con él nos dará todas las cosas y esto es lo más importante no sólo dará libremente esta palabra que con mucha frecuencia se traduce como dar libremente tiene su raíz en la palabra griega gracia así que es la palabra gracia convertida en verbo así que es mostrar gracia pero en el sentido de dar dar sin límites dar con libertad esta es la gracia de dios en acción y dios no retiene él no acapara él no es tacaño sino que por el contrario él es generoso y hemos hablado del hecho de que somos llamados a ser como él por lo tanto debemos ser personas generosas y quiero animarte en algo si quieres conocer el gozo se generoso bíblicamente hablando existe una relación entre el gozo y la generosidad así que ahora y dile dios abre mis ojos para ver con qué personas puedo ser generoso quizás es el mesero o la mesera del restaurante quizás es alguien más quizás alguien que presta algún servicio para ti y tú puedes simplemente bendecirle de una manera muy generosa de forma que cuando le des ese regalo note que has ido más allá del mínimo y esto es lo que vemos que dios hace dos veces hemos dicho que cuando leemos en la escritura que dios hace algo por alguien lo que implica es que va más allá significa algo desbordante y así actúa dios a él le encanta darnos sus promesas y bendiciones de manera sobre abundante yendo más allá de nuestras expectativas entonces como no nos dará también con él todas las cosas a nosotros libremente con gracia verso 33 y quien esta siguiente palabra significa presentar cargos contra alguien así que quien acusará a los escogidos de dios y la pregunta lleva implícita la respuesta nadie porque el único que con justicia podría hacer eso es dios pero qué dice en cuanto a eso leamos lo de nuevo quién es aquel que podrá presentar cargos o acusar a los escogidos de dios bueno dios es quien puede él es el juez pero vean lo que dice él es aquel que justifica él es quien nos hace justos y por medio de este nuevo pacto esto es lo que hace dios por medio de su gracia por el mensaje del evangelio que hace dios él justifica a los pecadores él los perdona por su gracia que fue hecha disponible por la sangre de su hijo y sangre es sinónimo de redención en este contexto dios ha sido tan bueno tan fiel tan generoso tan amoroso que por eso dice quién puede acusar a los escogidos de dios cuando pablo usa el término escogidos habla sobre las personas que han entrado en una relación de pacto uno es escogido por la fe la palabra escogidos es simplemente un sinónimo de ser seleccionado y dios lo sabe todo cuando dios lo sabe todo pues desde antes de la fundación del mundo de hecho dios siempre lo ha sabido todo nunca ha habido un tiempo en el que dios no sepa algo pero ese conocimiento perfecto aunque es extremadamente importante lo que implica es lo siguiente somos escogidos uno es elegido como resultado de la fe y por tanto aquellos que son elegidos cuando pablo habla de ello está hablando de aquellos que están en una relación de nuevo pacto con dios y estando en esa relación de nuevo pacto con dios que sabemos bien dice aquí que dios debido a que entramos en ese pacto el resultado de haberle dicho que sí a dios de haber creído y tenido fe dice que dios es el que justifica es decir quien nos convierte en justos y pasemos al verso 34 a fin de cuentas veremos que dios es el juez de jueces el rey de reyes pero no ten algo en el libro de daniel capítulo 7 vemos que el mesías se presenta delante del anciano de días el padre celestial dios todopoderoso y él hereda él recibe algo por lo tanto lo que ocurre es esto la escritura dice que todo asunto relacionado con el juicio ha sido ahora entregado al hijo dios es quien justifica por medio de su plan de redención su hijo lo llevó a cabo y ahora como resultado de eso el mesías jesucristo se convierte en el juez esta palabra es una que si analizamos con cuidado es la palabra catacrino porque esto es importante porque es la palabra para juez con un prefijo adherido a ella el término cata significa abajo entonces realmente significa juzgar hacia abajo y una de las maneras como los traductores han resuelto esto es con la palabra condenar traer condenación entonces él es ahora el que tiene autoridad para condenar recuerdo que hace unas semanas estaba hablando en cierto lugar sobre el juzgar y enfatizaba que no hemos sido llamados a juzgar a los demás en el sentido de condenar a otras personas alguien me escribió un email estoy seguro de que es una persona sincera y piadosa y me dijo baruc no sabes que la escritura dice que nosotros juzgaremos a los ángeles que juzgaremos todas las cosas bien permítanme aclarar algo eso será en el reino no ahora de lo que pablo hablaba y lo que estamos enseñando es para este mundo no para la era venidera ni en el tiempo del reino si vamos a juzgar pero no ahora no somos llamados para condenar a nadie la biblia dice la venganza es mía quien ejecutará esto no seremos nosotros sino dios cuál es nuestro rol debemos ser individuos usados por dios para que la gente llegue al arrepentimiento no para ser instrumentos de condenación sino instrumentos del mensaje de salvación animando a la gente guiándoles orando por ellas intercediendo para que se arrepientan y experimenten el amor de dios así que mira de nuevo el verso 34 dice y quién es el que condena el mesías pero este que es el condenador noten lo que hizo él es también aquel que murió y me encanta lo que viene si él murió pero más que eso dice la biblia que también ha sido resucitado reiteradamente les he dicho que la resurrección es un evento muy importante de hecho es el evento más importante en toda la historia dirás y qué hay de la encarnación bueno él vino a este mundo a morir pagó el precio en la cruz y la resurrección da testimonio de eso que dijo pablo dijo que si el mesías no se hubiese levantado de entre los muertos bueno antes había dicho que no deseaban nada más que la cruz y eso significa cristo y el crucificado pero aunque fue crucificado él no siguió muerto eso es lo que se enfatiza él fue quien murió y podemos decir que murió por nosotros pero más que eso dice también fue resucitado y que dice que también está a la diestra de dios hola sabías que puedes ver este vídeo y otros dentro de nuestro canal de youtube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un vídeo nuevo y pueda ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido